Dio a conocer el capitán de Puerto José Florentino Gallardo, que desde las 8 de la mañana fue cerrado el puerto de la navegación de embarcaciones menores y pesca ribereña, y que el último cruce federal en ferry será a las 16 horas de Playa del Carmen a Cozumel y hasta nuevo aviso, asegurando que ninguna de las 1.848 embarcaciones, entre particulares, comerciales y de turismo náutico en esta jurisdicción, se encuentran activas en este momento. Por su parte, en tierra firme, la secretaria general del Ayuntamiento, Cristina Torres Gómez, informó que los casi 2.000 pozos de absorción de todo el municipio están funcionando al 100%, que no se prevé ningún operativo especial en la cárcel municipal de Playa del Carmen, y que mañana se realizarán recorridos de fumigación en los 52 refugios que están certificados por el Instituto Municipal de Protección Civil de Solidaridad. En cuanto a la Dirección General de Turismo a cargo de Merisa López Guzmán, se dio a conocer la recomendación de que los turistas hospedados en el corazón de la Riviera Maya eviten tours hacia el sur de la entidad, además de informar que solo se activaría el sistema de localización de huéspedes denominado Guest Locator, si existiera un cambio oficial alerta naranja en este municipio, mientras tanto indicó que la ocupación se registra en un 83%.